¡Hola! Soy Natalia Pérez y te voy a dar un atití. En esta ocasión vamos a hacer un carrito decorativo que lo puedes usar para el nacimiento del bebé, ahí puedes acomodar diversos dulces o lo que quieras regalarle a tus invitados, o también lo puedes utilizar para un baby shower. Para carrito de niños sería carrito, foamy azul, pintura acrílica blanca y azul, listón azul. Para ambos carritos vamos a ocupar silicón caliente, tijeras, estampas, encendedor y pincel. Bueno, es muy fácil. Primero vamos a conseguir el carrito que ya se lo venden hecho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero que nada yo aquí lo pinté de color azul, las llantas color blanco y bueno, ya que lo tenemos bien pintadito, ahora vamos a agregarle unos toques decorativos. Algo importante, los listones tú los puedes pegar con silicón caliente o silicón frío, ambos pegan perfecto en la pintura acrílica, en la madera, no tienen ningún problema. De ambos lados vamos a hacer exactamente lo mismo, igual que adelante. y atrás. Ahora sí ya quedó lista toda la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es decorar nuestro techo. Vamos a pintar de blanco. Vamos a dejar secar y vamos a dar varias pasadas hasta que quede blanco, blanco. Otra opción es que después que pintas, ocupes la secadora de pelo, que es extraordinaria nada más, recuerda usarlo en frío. Listo, ya que hayas pintado ambos lados, ahora nos vamos a ir con el techo, ya que también sé que sí. Vamos a ocupar... Podrías pintarlo, de hecho todo lo que dice el carrito lo podrías pintar de diferentes tonos de azul y todo, pero la diferencia que le da el listón, el salfón, el diferencias texturas, pues obviamente se ve lo que se quiere. O sea, es muy distinto. Lo que hice fue primero medir como un rectángulo. Como ves, este tiene como unos holancitos. Para hacerlo, solo los holancitos, ya que lo haya pegado bien con el silicón caliente en esta parte, vamos a recortar directamente con tijera. No te preocupes si no queda muy derecho. Ahorita que pongamos en el contorno el silicón caliente, esto se va a expandir y posteriormente como vamos a poner el listón, nos va a ayudar a que quede perfectamente listo. Y listo, hemos terminado nuestro techo. Ahora vamos a escoger nuestro mejor frente. Yo no creo que es este. Bueno, a nuestro mejor frente le vamos a poner alguna calcomanita. Ahora lo que vamos a hacer es las patitas, las vamos a decorar un poquitín. Y como lo vamos a hacer, vamos a poner un poquito de listón. Listo, ya quedó perfecto. Ahora lo que yo voy a hacer es colocar unos moñitos que voy a hacer. Es súper fácil. Y pues bueno, voy a usar dos tipos de listón. Ahora sí quedó nuestro bonito carrito para dulces que puedes utilizar en muchos eventos. Soy Natalia Pérez, este fue un atitip y te recomiendo ampliamente que ahora veas nuestro video segunda parte de cómo podemos decorar un bonito carrito para dulces para niña.